Vamos a elaborar grajeas de avellanas con chocolate con la grajeadora GR20. Para ello tan solo nos hará falta avellanas previamente tostadas y chocolate fundido. La opción ideal para disponer de chocolate fundido es con la fundidora FCH15, que es la compañera ideal para la GR20 y para otros usos donde es importante tener el chocolate fundido al punto necesario. Gracias por ver el video. 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 Para darle brillo a las grajeas podemos utilizar una mezcla de almíbar con goma arábiga que añadiremos muy poca cantidad en varias veces y dejaremos que seque en movimiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.